Bueno señores, se acabó el gusanito como les digo La mañana no salió nada, pero ahorita empezó a picar mucha cabrilla Aquí sí que se está acercando el pescado al pedrerío Luego picó uno fuerte, pensé que era sardinera y no, era un cochi grande Y enseguida salió una sardinera, de unos 2 kilos Después estuvieron saliendo cabrillas y las regresé Ay, sabe gloria Una buena caminada Vamos a ponerle la sombra porque Me va a ir pegando el sol Nos vamos a ir Ya no va a ser Ya no va a ser Escala ahí con el tano Vamos a ir directamente Porque Ya, con esto tengo Volví a sentir el jalón de la sardinera Un cochi gigante Buena caminata que nos echamos, saludcita por eso Ya vamos a ir a San Felipe Cargamos gasolina Enfiarlo Vamos Fierro, fiero Está libre, vámonos Ay, no me quité No me quité La navaja Y ahí van a estar los guachos Ahí está Ahí vamos a ir Ya salimos del área El pez que no No tiene justificación traer la navaja Menos bajada La mañana no picó nada Porque el agua estaba muy arriba Y mis lances estaban llegando A donde está la piedra pelona Que no hay alimento para los pescados Ni hay escondite Ahí donde estaba tirando ahorita Que ya estaba abajo la marea A la mitad Porque no estaba abajo Estaba a la mitad Y ahí ya alcanzaba a lanzarla Hasta donde están los Los petatillos y las cuevas Pero Ya con esa sartinera que saqué Con esa sartinera Nomás venía a quitarme la tentación Ya otra vez que venga Venimos bien equipados Una muy buena aventura Pero todavía está caliente En la mañana estaba fresca Y ahorita está caliente Esta es la sudadera Y aún así estoy empapado Muy buena caminata En la arena Este es el cinturón Manuel Pues no está el tan enfermito Ahí no me ha hecho una llamada A ver Como si yo A ver Salucita Ya me tenía hostigada Toda Salucita Salucita por eso Y por muchas cosas más Hay en un motocleto Miren Salucita por eso Miren Salucita por eso 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 que siempre que me acompaña la estrella que sale al norte brilla más fuerte que el mismo sol la tierra de la península de Baja California yo quiero que en esta noche comprendan mi sentimiento y luego que de las doce me rochen notas de mucho amor porque esta noche de junio con bailar el mar quiero cantar debajo de esa ventana que en otros tiempos me vio llorar y luego que la gente se llama que sin me mirar hacen que mi alma temble de amor. Son unos ojos tan primorosos, que el alma de Dios no es visto yo. Ahorita que salga esta canción le gusta la pala. Ya, nos apagamos y le damos.